Cinco obreros resultaron lesionados de forma leve tras la caída de una formaleta en la construcción del Bicentenario Plaza. En el comunicado de prensa de la Alcaldía de Tuluá afirman que el uso de elementos y equipos de seguridad, certificados y medidas de protección colectivas y personales implementadas en la construcción del Centro Comercial Bicentenario Plaza fueron determinantes en el cuidado de la integridad física de cinco obreros quienes cayeron de una formaleta que estaban armando. La estructura o molde sobre la cual se funden las losas se dio ante el peso de los operarios que se encontraban sobre ella y no se fijaron al parecer que la misma no contaba aún con los soportes o pilares para su sostenimiento, generándose un desbalance que ocasionó su desplome. Como resultado del incidente, dos obreros con lesiones leves y otros tres con contusiones fueron trasladados en ambulancias hasta la clínica San Francisco siguiendo los protocolos para estos casos, centro asistencial al que llegaron conscientes para recibir atención médica. De acuerdo con los ingenieros responsables de la obra, las personas afectadas fueron evacuadas de manera inmediata contando con el acompañamiento permanente del personal de seguridad industrial y salud ocupacional, CISO, que permanece en la construcción. El alcalde encargado del municipio de Tuluá, Germán Vicente García, insistió a los ciudadanos en general en la responsabilidad del manejo adecuado de la información, ya que replicar rumores o noticias falsas sin confirmar solo sirve para generar confusión y preocupaciones innecesarias en los familiares de los trabajadores.